www.achiras.net.es, el portal de Girón. Y es que una universidad que no se vincula con la sociedad no cumple su misión. Y así es. Y en este sentido, para quienes conformamos el Grupo Acompañamiento Organizacional al Desarrollo Acordes, la unidad académica desde donde estamos ejecutando los programas de liderazgo y de gobernabilidad, es justamente de nuestro interés el retroalimentar, el replicar los procesos de formación en los que participamos, así como las investigaciones. A través de la capacitación en los diferentes temas de tributación, contabilidad, marketing, redes sociales, vamos vinculando a la sociedad en sí al proceso de producción, mucho más aquí en la localidad, dentro del cantón, cómo desarrollar ese reciclaje económico donde podamos aportar y aprovechar esas potencialidades económicas que existen. Agradecer a la Universidad de Cuenca, que en diversos momentos nos apoyan, no a la municipalidad, a la población en el campo del agro, en el campo productivo, en el campo de la veterinaria y ahora en asesoramientos. Y qué lindo. Así mismo la Universidad cumple en el taller de liderazgo y fortalecimiento organizacional y transformacional. Qué lindo. Si nosotros no tenemos una base científica, humana, económica en nuestros pueblos, difícilmente podremos salir hacia el desarrollo. Confiamos que esta promoción, que es el valor de nuestra gente, que es el valor de sus emprendimientos pequeños o grandes, podamos dar el respaldo día a día. Cuando veamos por allí una artesanía hecha por manos hábiles, hablemos bien, seamos positivos. Tenemos aquí un convenio con el señor alcalde para enseñar a un grupo de señoras, enseñamos lo que es tejidos, chompas, ponchos, todo lo que se teje a palillos, a crochet, en telares, y estamos trabajando muy bien. Legalmente necesitan, se ha vendido gorras, bufandas, ponchos, y de ahí lo que nos hace falta es mercado. Claro, en donde vender, o sea, porque tejedoras sabemos bastantes, pero mercado nos hace falta. O sea, más antes eran mejores las ferias y siempre se han vendido mejores, pero en cambio ahora, o sea, son las ferias muy rápidas, porque antes eran tres, cuatro días que se pasaba y había ventas. En nuestro caso, nosotros lo que planteamos son actividades lúdicas y actividades lo que son para trabajar la actividad lógico-matemática, razonamiento y todas las funciones mentales de los guaguos. Estamos en un proyecto del Batia Chiras, organizado por el Infocentro. Como pueden ver, estamos con el helado de chira, también estamos con el milkshake, estamos vendiendo, estamos exponiendo lo que son los dulces de almidón y la chira. Todos los productos que se están desarrollando es en base a la chira. Sí, todos los productos es en base a la chira.